Mami negra Odio y soberbia Rezas que cuentan mentiras Les vi caer, perder su esencia Arrastrando su miseria Solo despojos que aún reían Disfrutando su humileta Revolteando entre ellas Amante inocente Quieren tocarme Empaparme con su hedor Otra vez me seduce No llego a sucumbir La oscuridad me sedia No me va a consumir Sonreí Seguí su fuego Perdiendo mi pureza Mira mi alma Pague mi precio Hay una herida de su fuego Revolteando entre ellas Amante inocente Quieren tocarme Ahogarme en su dolor Otra vez me seduce Yo quiero sucumbir Si siempre me acedia Me quiere a mí Otra vez me seduce No llego a sucumbir Escúntame en su dolor Escúntame en su dolor Escúntame en su dolor Escúntame en su dolor Me ayuda a volver a oír Me ayuda a volver a oír Otra vez me seduce No llego a sucumbir Yo me quiero rendir Yo me quiero rendir La noche me apresa Me quiere a mí Me quiere a mí Otra vez me seduce No puedo resistir No puedo resistir Si me vea seria No me va a consumir No me va a consumir Me demi AlSh Silent Y el clima No me va a consumir La noche medzie Nevece Leyenda